Que Javi Santana me diga eso me pone un poco nervioso y mi único mérito es que le pille joven y inexperto, entonces era fácil enseñarle. Bueno, yo vengo a hablaros de DataOps. Si fuese una conferencia seria, este sería el título, pero como es de Javi, esto no puede ser serio. Así que el título es DataOps. O sea, todas las cagadas que hemos ido haciendo y que hemos aprendido de ellas. Porque todos podemos tener una cara muy bonita, una fachada muy brillante, pero la realidad es la que es. ¿Qué somos? Bueno, yo vengo de Urban Data Analytics, soy el CTO y ¿qué hacemos? Pues construimos tecnología y datos principalmente en esa gran decisión que solemos tomar una, dos, tres veces en la vida que es comprarte una casa. Y cuando digo comprarte es alquilarla y cuando digo alquilarla es pensar ¿y ahora qué hago con esta casa que yo tenía? Y bueno, se ha muerto. A ver, ahí estamos. Y pueden ser decisiones pequeñitas, yo de forma individual qué hago con mi casa o decisiones más grandes de gente que tiene unas cuantas casas y tiene que decir qué hacer. Y lo importante es que ayudamos a tomar esta decisión sin cagarla, basadas en datos. Nuestros datos tienen un poco esta pinta, ¿vale? Nos manejamos en un espacio de tres dimensiones donde una de ellas es dónde ocurre algo, otra es qué ocurre y otra es cuándo ha ocurrido. Y esta intersección de tres dimensiones hace las cosas bastante complicadas a nivel analítico. Tenemos que ser capaces de dar el mismo dato en distintos periodos de tiempo, en distintas zonas geográficas o segmentado de distintas formas. Típicas cosas que respondemos en el día a día para nuestros clientes, pues dime cuántas casas han alquilado en esta zona, en este momento y de este tipo, ¿vale? Y eso permite que conozcas mejor cómo es el mercado y que tomes mejores decisiones. Y bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues podría decir aquí sacar pecho que lo hacemos con Big Data Processing, podría decirlo, pero voy a decir que más que Big Data Processing lo que hacemos es Big Data Processing, ¿vale? Warreamos, warreamos mucho y al final salen cosas. Y en ese proceso de warreo, pues poco a poco dijimos esto, hay que salir del fango como sea, tenemos que warrear cada vez menos para que la cosa mejore. Y nos encontramos, pues esto de DataOps que ahora os contaré un poco de qué va. Bueno, en este proceso de warreo está el equipo, por supuesto, ¿vale? El equipo somos Data Scientists, somos Data Engineers, y los CSVs de los que ha hablado Javi, que están siempre presentes y que cada vez hay menos, pero que sigue habiendo, ¿vale? El equipo sigue siendo el mismo, lo que ha cambiado es que hay menos CSVs. Y ahora en serio, ¿cómo es el equipo? Bueno, pues lo primero, tenía que aprovechar la oportunidad. Somos un equipo que está creciendo, ¿vale? Ahí lo dejo. Segundo, ¿cómo es el equipo? Pues es un equipo muy disciplinar. Y esto mola decirlo, pero trae sus dificultades, ¿vale? Dentro del mismo equipo, somos pequeños, somos 15 personas, ¿vale? Y pues tenemos gente que es muy experta en el sector, gente que es muy experta en análisis de datos, gente que se ha especializado en Data Scientists, en Data Science, gente que viene del mundo GIS y está muy acostumbrada a trabajar a nivel de urbanismo. Y luego software engineers. Y en este berenjenal de gente, todos trabajando en el mismo proyecto y pensando sobre el mismo problema a su forma, pues ¿qué tenemos? Pues una torre de Babel cojonuda, ¿vale? Porque el mismo problema lo entendemos de formas distintas dependiendo de nuestro background, ¿vale? Para un urbanista, entregar un proyecto, datos a un cliente es darle un mapa, ¿vale? Un mapa con capas y con colores. Para un data scientist es darle un notebook con gráficos. Y para un software engineer es darle un API y que lo consuman, ¿vale? Y no es que unas respuestas sean correctas y otras incorrectas, sino que simplemente son distintos enfoques al mismo problema dependiendo de tu background. Y en eso nos movemos, en confluir distintas disciplinas para resolver un mismo problema. Vale. Entonces, en este contexto, ¿cuáles son nuestros, nuestra situación, nuestros problemas? Pues que hay una clara falta de entendimiento a veces de que asumimos cosas que luego no llegan a ocurrir o yo asumo que tienes que entregarle un mapa al cliente y nadie hace un mapa. Hacen un Excel y llega el día de la entrega y dice, ¿qué coño has hecho? Venimos de una historia en la que hacíamos cosas muy orientadas a proyecto, nos hacen un encargo, lo hacemos y lo entregamos. Esto ha cambiado y os explicaré cómo. Como todo estaba muy orientado a proyecto, pues era difícil repetir, ¿vale? La ejecución del proyecto y las distintas repeticiones, cuando eran posibles, encima no eran consistentes, ¿vale? Si uno me pregunta un dato un día, cuando me lo pregunta tres meses después, pues a lo mejor ni siquiera le digo lo mismo. Y encima, para más InRig, todo lo que entregábamos lo verificábamos manualmente, lo cual era bastante caos. Bueno, pues esto nos llevaba a una situación chunga. Tiempos de respuesta altos, errores que se nos escapaban, necesitábamos mucho trabajo manual para gestionar todo esto y dependencia de personas que es el que sabe sacar el dato de donde Dios sabe dónde está, ¿vale? Está en el CSV del Dropbox de fulanito que no está, ya lo hemos cagado. Y esto nos planteamos un día y dijimos, así no podemos escalar. O sea, así no podemos atender a más clientes más rápido y de forma más segura si no cambiamos todo esto. Entonces, un poco la revelación fue descubrir estos libros que hablan de una cosa que se llama DataOps y a mí lo que me llamó la atención no fue el nombre, sino un poco quién los escribía. O sea, Michael Stonebaker este es el tío que creó Postgres. O sea, que yo me lo creo. Lo que diga él me lo voy a creer. El otro es el que creó Vertica. Pues va a ser que también sabe de lo que habla. Y los otros dos que escribían el otro libro fueron los que montaron la capa de datos, el sistema de datos de Facebook, ¿vale? El sistema analítica de Facebook. Que todos sabemos que nos tiene totalmente fichados y nos tiene totalmente controlados. Así que también saben cómo hacer el tratamiento de todos esos datos. Y toda esta gente venía a decir, bueno, les inventaron el palabra, el DataOps, que mola mucho porque se cogen ahí lo de DevOps y le cambian. Y parece que ya por ser un palabra guay, todo va a ser guay. Pero no es el palabra lo que mola, sino los conceptos que intentan aplicar. Y voy a sacar unos cuantos, ¿vale? Definiciones que hay por ahí, porque esto de DataOps está muy todavía en definición. La Wikipedia, si vais, pues dice que es un proceso, estamos hablando de metodología más que de tecnología, ¿vale? Y que permite mejorar la calidad y los tiempos de respuesta. Eso me mola. Y sobre todo, dice, para equipos de analítica. Uno de los autores de un libro decía que era también un enfoque para construir plataformas de datos self-service, de autoservicio. Eso era otro de los problemas que teníamos. Otro de los autores dice que es una metodología, insisto, estamos hablando de metodologías, que aunan personas, procesos, herramientas y servicios, para hacerlo todo muy rápido, muy bien y perfecto. Así que si sacamos un poco de todas esas definiciones de los padres de DataOps, pues al final, ¿qué queremos? Queremos reducir tiempos, igual que DevOps intentaba reducir, intenta tiempos de despliegue. Aquí lo que queremos es reducir tiempos de despliegue de datos, no de software, sino de datos. Queremos reducir dependencias. Esto de le tengo que pedir el CSV a fulanito, que solo él sabe dónde está, es totalmente inaceptable. Tenemos que ser capaces de avanzar sin dependencias de terceros. Y queremos producir menos errores. O sea, son todo objetivos bastante loables. Y los valores que yo interpreto detrás de estos libros son valores de automatización, de cualquier tarea susceptible a ser automatizada. Y digo cualquiera, pero luego hay que poner un balance de si merece la pena automatizarse o no. Repetición, eso nos lo da también la automatización. Cualquier cosa debe ser repetible de forma íntegra. Cuando lo haces a mano, no vas a conseguir integridad en esa repetición. Cualquier cosa debe ejecutarse de forma rápida. Cuando digo cualquier cosa, principalmente hablo a producir datos. Debe ser ejecutado de forma rápida. No puedo esperar días a que el pipeline me dé los datos o que alguien me los elabore a mano. Tiene que producir resultados de calidad y tiene que darnos o tenemos que ofrecer herramientas de autoservicio. Precisamente para reducir esas dependencias. Y como parece que las cosas tienes que definirlas con un diagrama de Venn, pues yo dibujaría DataOps como la intersección de todo esto. El mundo de los datos tradicional lleva muchos años existiendo. Cuando se une al mundo de la tecnología o de la infraestructura, surge el mundo Big Data. El mundo de los datos junto con el mundo del software, pues sea el business intelligence tradicional de toda la vida. DevOps anda también por ahí, juntando el mundo infraestructura y software. Y bueno, si juntas las tres disciplinas y coges las mejores prácticas de todas ellas, pues es como yo me imagino lo que puede ser un entorno DataOps. Llevado a nuestro caso, pues nuestro caso es un poco así. Pasamos un poco por estas seis fases. Las he dibujado de forma lineal para que se vean claramente y con numeritos, pero no tienen por qué ser en este orden y ni siquiera tan lineal. Pues una fase de adquisición de datos, una fase de ingestión de datos, una fase de procesamiento, agregación, ya sea en esas tres dimensiones que os contaba, tiempo, espacio y tipo y cosa. Una fase de predicciones, esto es más Data Science puro, predicciones a futuro, y una fase de visualización de esos datos que has producido. Y todas estas fases, os decía, aunque las he pintado una línea secuencial, es mentira cochina, es más así. Esto es un grafo donde haces un poco de adquisición, lo analizas, lo visualizas, vuelves a adquirir, vuelves a procesar y es bastante complejo seguirlo porque, precisamente por eso, no es tan lineal como os lo ponía. Vale, DataOS en estos libros saca como una serie de, no valores, sino buenas prácticas. Os voy a ir rápido por ellas y voy a ir explicándonos cómo hemos aplicado estas prácticas, o las estamos intentando aplicar en cada uno de estos pasos, en algunos de ellos, para que veáis posibles formas de llevarlas a la vida real. La primera buena práctica que te hice es, para mí son todas muy de sentido común, o sea, no voy a contaros nada revelador, es todo muy de sentido común. La primera es que todo el procesamiento que hagas sea productizado. ¿Y qué significa productizado? Pues que te hagas una función que reciba parámetros y haga cosas en base a los parámetros. A mí esto me parece perogrullo, no me parece que merezca la pena hacer un libro para escribir esto, pero la realidad es que cuando vas a equipos de analítica con muchos data scientists, te vas a encontrar más cosas de las de la izquierda que de las de la derecha. Porque ese concepto de crear una función para reutilizar, quizás lo tenemos más los ingenieros de software que los matemáticos y gente de estadística que viene al mundo del data science. Entonces, siempre que tengas oportunidad, pues coño, hazte la función, pasa parámetros y reutiliza. ¿Ideas que hemos aplicado? Pues que los data engineers o los software engineers sean los que ayuden, enseñen y tutoricen a los data scientists en esta forma de reutilizar código. Para nosotros es súper natural, lo hacemos desde que empezamos a programar. Para otra gente hay que entender que le estás revelando una cosa muy nueva para ellos. El problema también es que las herramientas de data scientists, por ejemplo los notebooks de Jupyter no te lo ponen fácil, porque es mucho más fácil copiar las cinco líneas de código y pegarlas siete veces por todo tu notebook que hacerte una función y llamarla. Nosotros, por ejemplo, para evitar eso, lo que hemos creado ha sido toda una librería de utilidades de propósito general. Propósito general para data scientists, dibujar un gráfico de ciertas circunstancias, de cierta forma, hacer un filtro de cierto tipo. Y una vez que tienes esas capas de funciones de propósito general, al final ellos se dan cuenta que, coño, con una línea estoy haciendo mucho más que antes copiando y pegando el código. Segunda práctica de perogrullo. Pues, joder, tienes que testear tus datos y tu código. Y testear no es, voy a echar un vistazo a este histograma a ver qué pinta tiene o voy a hacer un scroll por este listado a ver que no me salga nada raro. Testear va además en la línea de lo que hacíamos antiguamente, no sé si alguno aquí lo habrá hecho, de meter en el código precondiciones y poscondiciones. Tú te aseguras de que el código que ejecutes lo ejecutas sobre datos de entrada correctos, una precondición, y cuando has acabado te aseguras de que lo que has producido es correcto, una poscondición, ¿vale? Aquí lo pongo en Java, pero el concepto es universal. Entonces, en un pipeline de datos, en un ETL, pues lo mismo. Precondición sobre los datos de entrada, verificar que son íntegros, correctos, consistentes, completos, etc. Y poscondición sobre los datos de salida, que lo que produzca es lo que se debe producir, no es que no tiene más. Y además, como ingenieros de software, puedes ir un poco más allá y probar el código. Y ya con técnicas de pruebas unitarias, de integración, etc., pues verificas que el código hace lo que debe. Todas estas ejecuciones, la del código, se supone que se ejecuta en tu Jenkins y tal, las de los tests se están ejecutando continuamente en todos tus pipelines. Y claro, un pipeline no es una transformación de A a B, es una cadena de transformaciones. Pues lógicamente tendremos que verificar cada uno de esos pasos en la cadena completa. Bueno, ¿qué hemos visto? Pues aplicando estas ideas hemos visto que cuando testeamos el código, lo que hacemos es comparar el comportamiento del código contra patrones fijos. Si esta función tiene que sumar, pues yo la llamo con uno más uno y me tiene que dar dos. Y me hago un assert de ese dos. Pero con datos las cosas no son tan fáciles a veces. Manejas tal cantidad de datos que siempre hay outliers, hay missings, hay cosas, y no puedes hacer que un test falle porque una de las filas está incompleta o porque una de las filas tiene un dato un poco fuera de rango. Entonces, una de las cosas que propone Ataos es que utilices estadística. No verificas contra datos fijos grabados, sino verificas contra una estadística. Entonces dices, bueno, mi histograma tiene que tener esta pinta. Y con que tenga esta pinta considero que los datos son válidos. Pero no tienen que cuadrar los números exactamente al milímetro. Y nos hemos dado cuenta también que probar los datos es incluso hasta más importante que probar el código. Los datos en una empresa de datos como la nuestra, nosotros producimos datos. Así que eso es lo que vendes. ¿Que el código tiene algún bug? Bueno, mientras no haya afectado a los datos no pasa nada. Por eso es más importante empezar por los datos que por el código. Otra cosa que nos hemos dado cuenta es que en el software estamos acostumbrados a decir o pasa o no pasa. Somos muy binarios. Mi algoritmo pasa los test o no pasa los test. Sin embargo, en datos tienes que moverte también en el mundo de los grises. A veces lo único que podemos dar son warnings. Parece ser que ciertas filas no tienen buena pinta. ¿Por qué? Porque este histograma se ha ido un poco de madre, porque se están saliendo de rango en un 5% o cosas así. No es binario de verde o rojo, sino que tenemos el naranja también. Automatizar test, básico, comunicar los test, tener un Jenkins donde veas la calidad de tus test y que alguien normalmente con perfil más de ingeniero de software sea el que actúe un poco de advocate para el resto. Vale, medición. ¿Qué te propone DataOps? Pues que midas todos los pasos de tu pipeline, que lo almacenes y que lo visualices. Igual que antes, para cada paso del pipeline tenía un test, tanto de entrada y salida como de código. Aquí deberíamos medir características de la entrada, características de la salida y a lo mejor tiempos o características del código en sí. Nosotros hemos pasado de cero a cientos de métricas y ha sido casi peor porque teníamos muchas métricas y no sabíamos qué hacer con ellas. Así que hemos vuelto camino hacia atrás y hemos dicho, a ver, mejor tres métricas que nos digan algo que no 50 o 150 que teníamos, que eran un galimatías. Entonces, desde nuestro experimentar con esto, preferimos muy pocas métricas, pero que den información real de lo que está pasando. Y muy simples. Al final, casi diría que si me toque quedar con una, me quedaría casi con el conteo de filas. Un conteo de filas te puede servir para ver muchas cosas. Hombre, quizás no sea suficiente, pero es una buena métrica para empezar. Y luego visualizarlas. Tenerlas almacenadas en una base de datos no te ayuda mucho porque ni los data scientists ni los analistas de negocio ni nadie van a entrar a la base de datos. Necesitas herramientas para hacer visible todas esas mediciones que estás haciendo. Y en nuestro caso usamos Superset. Tenemos aquí a Juan Lu, que ha estado montándolo hace poco. Y está siendo muy bueno. O sea, a los data scientists, de repente, les hemos dado unas gafas que ahora ven y antes no veían. Antes tenían visión borrosa de qué estaban pasando en los datos. Y ahora, de repente, ellos mismos dicen, hostia, ya sé lo que está pasando. Y ellos mismos pueden crearse sus propios widgets y sus propios gráficos. Gestión de versiones. También, de perogrullo. Nunca hagáis esto. Nosotros lo hemos hecho. Mandar código y datos por email. Pues sí, lo hemos hecho. Pero para eso están los controladores de versiones. Y cuando digo email, digo Dropbox y digo Drive y digo cualquier otro mecanismo de tener archivos totalmente descontrolados. Sin saber si es la versión correcta, qué ha cambiado respecto a la versión anterior, etcétera. Siempre que podemos, lo representamos todo en forma de código o en forma de texto. Los datos, el esquema de las bases de datos, la infraestructura, documentación. Y eso nos permite tener todo en el repositorio. Los software engineers, estamos muy acostumbrados a esto y lo vivimos con mucha naturalidad. Os digo lo mismo que antes. Para otros perfiles, les estás descubriendo el mundo. Les estás dando una herramienta superpoderosa y alucinan. Dicen, ostras, ¿que puedo ir a la versión de hace tres meses y comparar con la versión de ahora? ¿Qué me estás diciendo? Entonces, también hay que ayudarles a descubrir estas herramientas que para nosotros son algo natural. Y bueno, el tema del branching quizás lo dejaríamos para más adelante. Cuando ya hablas de universos paralelos y que las cosas se mezclan y tal, pues puede ser un poco más difícil. ¿Containerización? Bueno, pues también el libro habla de esto. No voy a explicar lo que es un container, pero sí que habla de que al final si consigues que cada transformación, cada paso de tu ETL, cada proceso de transformación sea un contenedor, vas a conseguir portabilidad para luego montártelo en tus entornos locales, para llevártelo a otra nube, para ejecutarlo en premise, etc. Entonces, nosotros hemos jugado mucho con Docker y al final no es mucho esfuerzo, pero consigues bastante beneficio. Otra cosa es que en términos de rendimiento la cosa empeore bastante. No es lo mismo tener cinco dockers que uno levanta al otro, etc., o se van levantando, pero comunicando entre ellos, que tenerlo todo ejecutando en el mismo contenedor. Vale. Entornos, que esto está relacionado. ¿Quién no ha cambiado datos en producción? A pelo. Pues todos, ¿no? Vale. Eso hay que hacerlo. ¿Cuándo hay que hacerlo? Pero que tengas que cambiar datos en producción porque solo existe el entorno de producción y ya es demasiado heavy. Que es básico, no tengas solo un entorno. Cada vez que montes un proyecto, una parte del sistema, ten varios entornos, varias bases de datos, y si encima tienes los contenedores, pues puedes replicar esos entornos en local. Migraciones de datos. También muy habitual en muchos software. Tener una gestión de cómo cambia el esquema de base de datos y por qué cambia. Podéis utilizar la herramienta que os guste, pero al final se trata de tener control sobre el esquema. Nosotros utilizamos mucho esquema, somos muy poco de NoSQL, y el esquema al final nos da mucha seguridad. Entonces, tener control sobre ese esquema es básico para no perder esa seguridad. Y lo mismo, verificar los cambios, tanto los cambios de esquema en distintos entornos como los cambios de código en distintos entornos también. Y viene a lo de replicación de entornos. Yo tengo que ser capaz de replicar un entorno de producción fácilmente en otro sitio, ya sea en otra máquina porque quiero hacer un experimento, ya sea en mi máquina local porque me estoy montando el entorno de desarrollo o por lo que sea. Deploy, pues también para gente de software esto es súper, pero grullo. Mejor muchos deploys pequeñitos que uno grande. Menos riesgo, más frecuencia, más fácil de gestionar. Sí que es verdad que no puedes marear a un cliente diciéndole, hoy te entrego un dato, mañana te lo actualizo, pasado otra vez y al otro otra vez. Entonces, a nivel de entrega de cliente tendrás que empaquetar en versiones semanales, mensuales, trimestrales, depende de ti. Pero a nivel de desarrollo, cuanto más granular sea el cambio, pues ya sabéis, menos problemas. ¿Y acceso a los datos? Bueno, nosotros veníamos de un modelo en el que había mucha dependencia de que hay que pedir el dato a alguien, a una persona, y esa persona tiene que estar disponible para dártelo o para elaborarlo. Y hemos cambiado un modelo en el que todo es muy self-service. Tiene que haber herramientas donde la gente pueda coger los datos. Vale, y entonces, en esto de DataOps, pues vale, tenés los libros y dices, muy bien, esto mola, es moderno, tiras un poco del hilo, ahora, las animaciones, tiras un poco del hilo y dices, pues esto viene un poco de la filosofía de DevOps, aplicado, a ver, vale, ahí está, aplicado un poco al mundo de los datos, pero sí que tiene ciertas similitudes o objetivos similares, pero si tiras más del hilo, sacas una teoría del año 85 de este tío que es Goldratt, que a mí es lo que me tiene un poco ya más enganchado. Y la teoría de este tío viene del mundo industrial, y voy a ir muy rápido, ¿cuánto nos queda? Cero, ¿no? Vale. Viene del mundo industrial y él se fijó en cómo se organizaban las cadenas de producción en los años 80, que era la época en la que se empezaba la robotización, y dijo, bueno, pues una cadena de producción es algo tal que así, ¿no? Por ejemplo, desembalas, montas en grasas y embalas. Y él se hizo esta pregunta, ¿y qué es más eficiente? Y parece muy de perogrullo, ¿no? Joder, pues los robots, ¿qué va a ser más eficiente? Un robot no se cansa, no pide vacaciones, tal, y todo es mucho más rápido y no comete errores y tal. Y llegó a la conclusión, pues que no, que depende. Y ahí es cuando te quedas un poco con el culo torcido y dices, pues esto no me cuadra. Y el caso es que el tío lo explica. Y voy a intentar yo explicarlo un poco llevado a nuestro mundo. Nuestro mundo podemos verlo también como un proceso más o menos secuencial y no secuencial lineal, podría ser secuencial en grafo y que tenemos más o menos esto y si encima lo llevamos al mundo de los datos, pues podría ser tal que esto, ¿no? Capturas, ingestas, agregas y lo entregas. Y ahora os pregunto yo, ¿qué es más eficiente? ¿Contratar a un tío como este o contratar al otro? Pues de perogruyo, ¿no? O sea, joder, si puedes contratar a Javi, bueno, venga, le contratamos. ¿Y qué es más eficiente? ¿Contratarle a tiempo parcial o tiempo completo? Pues también de perogruyo, ¿no? ¿A tiempo completo? Pues también depende. ¿Por qué? Porque en la teoría de estas restricciones te habla de balancear las capacidades de los eslabones de la cadena. Y te dice que si tú tienes una cadena no balanceada, al final lo que tienes es que un nodo de la cadena produce a una velocidad o a una eficiencia mucho más rápido o más lento que el siguiente. Lo cual produce cuellos de botella lo cual hace que toda la cadena en sí misma vaya más lenta como el eslabón más lento. Y te da igual que tengas a un Javi Santana aquí que es un nodo con una capacidad brutal porque si al principio de la cadena tienes un nodo con poca capacidad la cadena en conjunto tiene la velocidad o la capacidad del nodo más débil. ¿Vale? Y aquí os ponía varios ejemplos pero bueno. Entonces, lo ideal es esto. Es tener una cadena o un proceso de producción equilibrado y dice que es la forma de optimizar y el tío lo demuestra optimizar la productividad. Un poco como frase resumen pues dice que una cadena es tan fuerte como su nodo más débil y al final se cumple en la cadena pero este tipo de procesos encadenados en los que una persona espera por el producto del anterior también se puede cumplir o se cumple. Y llevado otro ejemplo la velocidad de un equipo en una carrera por equipos ¿cuál es la velocidad del equipo? La velocidad del más lento. Entonces, tu trabajo no es conseguir a un figura que corra la leche y se desmarque. Tu trabajo es conseguir que el más lento sea cada vez más rápido. Y esto es un poco la filosofía que viene del mundo de la teoría de restricciones y luego ha ido derivando a DevOps y a DataOps. Y eso es lo que quería. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Hombre, claro que sí. Creo que voy a poner la movida esta. No nos hemos pasado mucho de tiempo. Venga, ¿alguna pregunta? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Ninguna pregunta? ¿Cómo la veré? ¿Preguntas? Claro que sí, Vlad, tío. Hostia. No sé si lo he atado bien. Lo mismo os doy en la cabeza, pero tened cuidado, ¿eh? Hola. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Hacéis algún tipo de versionado o de snapshots de los datos que vais guardando? Ya sea para comprobar, bueno, para tener como una especie de copia de seguridad o para, pues eso, tenemos este dataset de este trimestre, ahora tenemos otra versión y si lo hacéis, ¿cómo lo hacéis? Sí, al principio no. Digamos que cuando conseguíamos un dataset nuevo sobreescribíamos el anterior, ¿mal? Luego ya leímos sobre el concepto de este data lake y una de las cosas que hacemos es tener todas las fuentes de datos en todos sus snapshots. Entonces, guardamos todo el histórico hacia atrás y la verdad es que nos ha servido mucho porque somos capaces de reconstruir datos a partir de históricos que surgen cuando surgen. O sea, nos ha ocurrido que no teníamos datos de hace seis meses o de hace un año y de repente en un momento dado los conseguimos. Pues somos capaces de regenerar datasets por haber conseguido datos del pasado. Gracias. Nada. Hola. Con un equipo tan interdisciplinar ¿cómo te las apañas tú como jefe técnico para coordinar? ¿Tú tienes todos los perfiles? ¿Cómo trabajas? Es una pregunta interesante. Yo realmente prefiero y lo que hago es coordinar a la gente técnica pero entre gente técnica estamos ingenieros de software de Mac, de front, de ingenieros de datos y bueno, te diría que a lo mejor un poco de QA pero está más o menos integrado. Data scientists, colaboramos y al final somos 15, o sea, que los tenemos aquí. Estamos todo el día sentados juntos y nos coordinamos entre todos pero yo no soy data scientist y yo no sé decirle pues aquí utilizo una mediana en lugar de una media. Eso ellos mismos saben lo que tienen que hacer. A nivel de coordinación, pues cuanto más diferentes seamos los perfiles o dicho en términos estadísticos, cuanto mayor sea la desviación media, estándar, más conflicto, más posibilidad de conflicto porque más falta de entendimiento hay y por eso sí que vamos mucho al entendimiento común. Uno de los proyectos con los que estamos ahora mismo pues el proyecto de metadatos. Parece una chorrada pero tener un catálogo, un glosario en el que todos tenemos el mismo vocabulario ayuda un montón para que luego no haya malentendidos. Hola. Bueno, mi pregunta va un poco relacionada con la misma pregunta anterior. Supongamos que metemos a todos ingeniería en el mismo saco y a los data scientists los sacamos fuera. Has hablado de técnicas para un poco mostrarles a ellos ciertas cosas como version control, etcétera, etcétera. En el día a día ¿cómo logras hacer esto? Si trabajáis ¿hacéis per-programming o trabajáis por equipo donde hay multidisciplinares, donde hay varios roles? ¿Cómo lo haces en el día a día y qué resultados has tenido para bien y para mal? Pues no hacemos per-programming pero sí que creo que podría funcionar muy bien y sí que hacemos mucho nos juntamos y un data scientist le enseña al data engineer lo que está haciendo. El por qué, mira, aquí he hecho esta fórmula y tal y viceversa. Y el data engineer le dice oye, he montado este dashboard aquí están las queries no sé, a lo mejor son a lo mejor eso es per-programming pues no estamos programando pero sí que nos estamos enseñando los unos a los otros qué estamos haciendo. Y se valora mucho porque al final eso, cosas muy de perogrullo para ti las cuentas y el otro se le ponen los ojos así y dice hola, cómo mola y viceversa. Entonces, ese fluir de información y de conocimiento hacia un lado a otro es muy enriquecedor. ¿Problemas con esa approach? ¿Problemas? ¿Con? Con esa approach. Ah, pues que tienes que ser consciente de que no estamos hablando el mismo idioma y muchas veces no tenemos las mismas prioridades. Un data scientist puede tener como prioridad aumentar la precisión del dato de forma brutal y un data engineer aumentar la velocidad de ejecución del pipeline. Entonces, cuando uno mira para un lado y el otro mira para el otro pues a ver cómo nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Pero eso es inherente de una empresa pues eso, con una variabilidad de puestos muy grande. Hola. ¿Hasta qué punto debáis el delivery continuo entre los data scientist? Es decir, ¿es posible que alguien haga un push a master y el modelo ya esté funcionando? ¿O hacéis algún tipo de chequeos antes tipo, pues sí, ha mejorado la precisión, etcétera? Hacemos pull request de todo. O sea, hacemos revisiones. Normalmente, el código de un data engineer sí que lo revisa otro data engineer porque al final queremos un poco que le encuentre los errores pero luego también normalmente intentamos que lo vea otro tipo de gente. Y en los data scientists ocurre un poco parecido con los notebooks. Un notebook de un data scientist se lo enseña a otro data scientist. No hay un proceso de revisión formal pero ahora que lo estoy diciendo debería haberlo. Igual que lo hay para el código lo debería haber para el notebook. Y luego ese notebook muchas veces es el documento con el que se le entrega al data scientist para decir oye, necesito automatizar esto o hacerlo más rápido. Digamos que el notebook de Jupyter actúa como documentación no lo digamos, es que lo es. Documentación para comunicar a otros que estás intentando. Gracias. Vale, pues muchas gracias, JM. Nada, a vosotros. aplausos. 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 Aplausos.